¿Ya vieron esto? Ahora resulta que, según el presidente, los videojuegos contribuyen a la violencia y el crimen y que, pues, incitan a los menores a esas actividades ilícitas. Es probable que, en alguna medida, los videojuegos, pues, indiquen algo, marquen algo en los niños. De eso no hay duda. Sin embargo, al presidente se le olvida que su principal promotor, Epigmeno Ibarra, es uno de los que realiza las narconovelas. Estos seriales que efectivamente contribuyen a convertir en ídolos a los criminales. No se dejen engañar.